Muy buenos días a todos los presentes, a los diputados, al gobernador. Estoy muy contenta, mi corazón brinca de alegría por esta medalla, a quien se la dedico a mi pueblo maya, a quien se la dedico a mis hermanas de la Comaya y de la Konami y de la Ekmia, y de todos los que estuvieron en mi caminar y en mi lucha. Mi requirencias con nosotros con un Sundays month. Mi requirencias con dos millones de alum orientation han tenido espacio para destacar su propio laboratorio, a quienes se la dedico a mis hermanas, y de todos los que suf Divina. 1847 Calicután Cecilio Chi Tumen Leti Batenajol Alcajal Guayene Tumen Machan Cecilio Chi Batenají Besan María Huicap Leti Ema Ezezabi Tumen Chup Cachile Muyezal Colelo Vean la que hueyanene Intan Mase Hualcolele Aquí estamos las mujeres mayas Presente en este recinto Porque en muchos años A María Huicap Una de las lideresas mayas De la guerra de casta No se le visibilizó por muchos años Ahora María Huicap Está visible en todos lugares En nuestras luchas En nuestras batallas En la cultura maya Y en la historia Por eso estamos aquí Las mujeres mayas Y está aquí Una gran doncella maya Muchas gracias A todos los que hicieron posible Este merecimiento Medalla Estoy muy contenta Y Vemos que nuestros pueblos indígenas Están siendo reconocidas Al reconocerse Una mujer maya Y saludo a don Isabel Que es uno de nuestros Generales mayas Que por muchos años Con él hemos caminado A mis padres A Raimunda Chan Porque ha estado conmigo Es Una alegría Estar aquí Con todas y todos Porque sabemos Porque sabemos Que nuestra cultura maya Está viva Gracias a la lucha De nuestros ancestros De nuestras ancestras Por eso estoy hablando Una lengua maya Y espero Que este mérito Sea De María Huicap Sea Es una medalla De María Huicap Para reconocer A las mujeres Mayas De Quintana Roo Estoy muy Orgullosa De pertenecer A mi cultura maya Gracias Es cuanto